La señora no está. ¿Por qué? ¿Por qué no te vas y regresa otro día? ¿Sí? No me interesa que no esté. La voy a esperar. Ay, es que si te encuentran aquí me va a regañar a mí, Julia, por favor. Lo siento mucho. Gracias, Rosario. Te puedes retirar. ¿Qué haces en mi casa? Vine para pagarle el dinero que me prestó. Quiero que me devuelva las letras y el documento que le firmé. Pues mejor regresa otro día, porque en este momento no puedo atenderte. Pues va a tener que hacerlo, señora. No voy a estar dispuesta a esperar un solo día más para acabar con esto. Quiero mis tierras. Ya te dije que vuelvas otro día, Julia. Y yo ya le dije que no. Yo no estoy a su disposición para cuando usted tenga ganas de atenderme, encima de que ande inventando que yo quise matarla, se pone sus moños para regresarme lo que a mí me pertenece. A ti ya no te pertenece nada. El plazo de ese contrato ya se venció. Así que llegas tarde con tu dinero. Eso no es lo que habíamos acordado, señor. Pues entonces cambié de opinión. Ahora quiero quedarme con tus tierras. Usted no me puede hacer eso. Me costó mucho trabajo conseguir este dinero. Y va a tener que recibirlo. No lo voy a hacer, Julia. ¡Y sal de mi casa! No me voy de aquí sin mis documentos. O te sales, o hago que te saquen a la fuerza. ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Tomás! ¡Pedro! ¡A sus órdenes, señora! Salguen a esta mujer de esta casa. Y no vuelvan a dejarla pasar. No. Háganos el favor, señorita. ¿Pero qué esperan ustedes? Suerte. Camíne. ¡Vamos, camíne! ¡No me va a poder quitar lo que es mío! ¡No me va a poder! ¡Sí! ¡No me va a poder! ¡No me va a poder! ¡No me va a poder! No le regresa a sus tierras, mamá. ¿Por qué? Pablo, por favor, no te metas en esto. Ya te dije que no es asunto tuyo. Por supuesto que me voy a meter, porque ya estuvo bien de que te ensañes con Julia. ¡Déjala en paz! ¡Mejor déjame en paz tú a mí! Hijo, en este momento tengo problemas mucho más serios que atender a tu amiguita de la infancia. Mira, no me importan tus problemas. Tú tienes que regresarle lo que le pertenece. Y lo vas a hacer ahora mismo. ¡Ya, Pablo! ¡Por favor, basta! No quiero seguir discutiendo más contigo. Y ahora hazme el favor de salir de mi recámara. No me siento bien. Voy a recostarme un rato. Ese es tu pretexto de siempre para evadirte, ¿verdad? Está bien. Te voy a dejar para que descanses. Pero como no quieres que hablemos para llegar a un arreglo con Julia sobre sus tierras, voy a tomar mis propias decisiones. ¿Y qué vas a hacer? ¡Ya lo verás! Pablo. Pablo, ven acá. ¡Pablo! ¡Pablo, qué vas a hacer, Dios mío! Deja eso de una vez. Necesito encontrar las letras del documento que Julia te firmó. Dije que no tienes ningún derecho a meterte en estos ojos. Eres tú la que no tiene derecho a fastidiar a la gente. Pablo, no vas a encontrar nada ahí. ¿Dónde está la llave de este cajón? ¿Dónde está la llave de este cajón? Estás como loco si crees que te la voy a dar. Muy bien, mamá. Deja eso, ya. Aquí están. Dame esos papeles, Pablo. ¡Dámelos! ¡Pablo! ¿Pablo? Quiero que me digas qué hiciste con esos papeles que te llevaste a la fuerza. Se los entregué a Julia, por supuesto. Y no te preocupes por tu dinero. Te lo voy a pagar. Esto no te lo voy a perdonar jamás. Pues si a esas vamos, tampoco yo podría perdonarte muchas cosas. ¿Qué cosas? Que me hayas separado de ti cuando era un niño. Que insistas en ordenarme la vida. Que siempre has culpado a la señora Margarita Faberman de haber destruido tu matrimonio. Cuando era obvio que mi papá nunca se entendió contigo. Por eso toda la vida te engañó con otras mujeres. ¿De qué estás hablando, por Dios? Estuve platicando con Rufino. Y él me contó que mi papá era un hombre con una vida sentimental. Digamos, muy agitada. ¿Y sabes qué? Me llamó mucho la atención. Que para ti solo hubo una rival. La mamá de Julia. ¿Y qué más se atrevió a contarte el imbécil, señor? Que existe la posibilidad de que mi papá haya tenido más hijos. ¿Qué sabes tú de eso? Es la cosa más absurda que oiga toda mi vida. No sé por qué te alteras, mamá. Acuérdate que cuando se dijo que Julia podía ser mi hermana, no te importó. Es más, hasta te encantó la idea de que eso pudiera ser cierto. No digas tonterías. Insisto en que esta plática te está alterando mucho. Y francamente no veo por qué. Después de todo no sería nada del otro mundo que mi papá hubiera tenido más hijos. Por lo menos yo no me sorprendería. ¿Quién sabe? Quizás hasta gusto me daría saber que tengo algún hermano por ahí. Que tengas muy buenas noches. Quizás hasta la próxima. 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 Quizás hasta la próxima.